Se fue un grande, hay que recordarlo como tal, como decía, y bueno, lamentablemente la función debe continuar y su legado lo va a trascender de todas maneras. Un grande Robert Downey Jr. y muchísimo más también Stan Lee, que donde quiera que esté, bendiga a los Avengers. Es hora para nosotros aquí desde la cartelera de también agradecerle a unos grandes que son las personas que nos auspician y que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. No son nosotros que la Universidad César Vallejo, yo me encuentro acá con mi termito, ahí que llevo a mis clases, ahí está, con el termo del saber, porque en la UCB sabemos que para tener grandes profesionales de éxito los alumnos necesitan las mejores herramientas a su alcance. Y por eso y porque sabemos que nada te va a detener, nuestra universidad cuenta con laboratorios especializados por carrera. Así es la UCB, solo para los que quieren salir adelante y no se olviden que el examen de admisión es el 25 de noviembre, ¿no? Oye, ahorita nada más hay que ponerse a estudiar fuerte para ser profesionales de bien. Con eso ponemos además fin a nuestro primer bloque. Uf, hay un montón más, así que no se vayan, no se muevan, que ya regresa la cartelera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!